¡Equipo! ¡Nuevo vídeo en Youtube! Hoy tenemos el sexto episodio de la serie de Robato Super Sonic Legends sin perder La verdad es que el último episodio que he grabado hace literalmente 10 minutos ha quedado espectacular Unas partidazas de la puta hostia, sobre todo contra el Morph porque ha estado intenso Hoy a ver si tenemos unas partidas más relajadas y puedo ser más didáctico, por así decirlo Espero que le deis que es un muy like porque la serie creo que es lo que más visitas está dando Voy a hacer más serios, os lo prometo También habréis subido ya reaccionando vuestros clips Tenéis el Discord en la descripción para meteros y pasarme vuestros clips Voy a hacer muchas serios y muchas cosas, tanto desafíos como otras muchas cosas Así que os recomiendo que os suscribáis al canal y activéis la campanita si queréis Mientras vengáis no hace falta que actives la campanita, pero bueno, es mejor, ¿no? Así que vamos al siguiente episodio a ver cómo se nos da Pues vamos con la primera partida del episodio de hoy La anterior partida nos tocó contra una Smurf Además el tío reconoció, el tío este le acabo de poner a Igorit y nos ha nicatado Lo bueno es que la serie, bueno el partido anterior, o sea el episodio anterior, solo hicimos dos partidas Bueno, bueno, ha sido largo más la serie, ¿no? ¿Sabéis? Así que es verdad que duraron mucho más, entonces yo intento hacer 10-15 minutos En ese caso pues duró, duró, creo que si no me equivoco, las partidas como unos 11-12 minutos No se rindieron rápido, así que bueno Por cierto, hemos empezado bastante bien Esta parte parece más relajada, así que podremos hacer un poco más didáctico Me voy a esperar, porque este chaval supongo que no sabe derivar mucho Entonces, espero y ya está Y aquí tengo tiempo A ver que me venga Fum, Fic, como no viene, pues que volle ¿Lo habéis visto? 200 de Q Es broma, eh Ahí el Fic debería haber sido a medio Lo que pasa es que mi compañero no estaba a medio Lo que pasa es que la meto para adelante y ha sido esfuerzo a ir Lo que no me esperaba es que se la metiera en propia, la verdad Pero bueno, me sirve ¿Por qué miro de izquierda otra vez? Pues más de lo mismo Debería empezar a venar hacia adelante mientras explico las cosas Pero como me da toque no poder ver el juego y las cosas O sea, de OBS me refiero Pues, soy gilipollas Entonces, voy a intentar mirar más para adelante cuando esté explicando algo A ver, me acaban de follar totalmente ¿El gol? A lo mejor es que el gol Uy, que throw Te pongo de siento Porque le ha cagado El tío este, cuidado, eh Me he dormido 1-2-1 Hay que throw wear Aquí lo que pasa es que tiene pinta que los episodios a partir de ahora van a ser de dos partidas Porque no creo que nadie se rinda O si se rinde se va a rendir cuando ya quede poco tiempo O se va a rendir al 3-30 como pasaba antes A ver, vamos a rotar por detrás del compi Ponemos medio que puede hacer un pase Hazle un pase Esperamos ¿Te petas? ¿Te petas? Pues con 50 Ahí hay tres opciones Me espero que mi compañero O sea, hay La opción de tirar del tirón Que seguramente hubiera sido gol Hacer a mago Para hacer tiempo Para que mi compañero Vaya a petar O Hacer uno para uno Y uno para uno Pues o hacer flick O hacer 50 Como ya me he esperado Para que mi compañero Pese a petar Y no ha ido Pues si me hago 50 Ya está Ha ido hecho como el culo La verdad Pero bueno Tenemos a este hombre En defensa Sé que estamos bien A ver Ahí llevo yo Hacemos 50 Hacemos otro 50 Seguimos No voy a tirar Hacemos mago Y pum Ahí creo que se llega a tirar El tirón de gol Igual Pero bueno Alto carro a este hombre Mira que el tirón Ha sido pésimo Pero bueno Me sirve A ver Yo creo que quizá Esta partida Si que se rinde Súper rápido No me lo digo Me he quedado Hay un este Un poco tilt A ver Tengo un poco Hacemos a mi compañero A ver si va a proseguir A ver Mi compañero no tiene boost Eso hay que tenerlo en cuenta Así que vamos a esperarnos Ahí ir yo No voy a ir otra No hace falta Le dejo ir a mi compañero Que va de frente No Pues no va Ay Que me petan Hay una FK No sé por qué Pero hay una FK Vamos a dejar a A jugar a Chanclitón Aquí El turnclitón este Que se guste Es dos para uno No hay que abusar Yo se lo defiendo Toma Me ha hecho el río Tú Me ha hecho el río Pituso Ahí podría marcar Pero Me da cosilla Ahí Que cuando Abusara En plan En ciertos rangos Me da como cosa Intento Dosificar un poquillo Pero es que Literalmente Estamos jugando Contra dos simios Aquí podría marcar Pero no voy a hacer Vamos 4-1 No pasa nada Lo tomamos atrás De nuestro compi Si marca Que marque a mi compañero Que tiene que hacerse puntos Mi compañero está a tomar por culo Entonces me espero Hostias Esa es suya Voy a rotar detrás de él Me espero detrás de él Vamos a mago Mi compañero la tiene fácil Se la pongo medio Hostias me he pasado A ver El paseo no ha sido bueno A ver Si me raleas Si que te traes hardeo Que maquinón No se me ha dicho a mi Ah Tío de los santo Hostias A ver Vamos a irnos para atrás No tenemos prisa Mi compañero si quiere Puedo bachasear Yo me quedo atrás Ahí está Que bachase Que se guste Ahora vamos a hacer Que baste nitro Pues como es el nitro Voy yo Aquí es un 2-1 Podría tirar nitro O hacer fico O hacer cosa Voy a hacer 50 Y intentar quemar Que mi compañero Bueno Pues no pasa nada Yo no he hecho nada He ido recto No he hecho nada más Ha podido Ha podido ir a presión Este chaval Ha podido ir a presión Claramente No se rinden Ahí siguen dando Todo A ver Se van a meter en propia No, no Por cierto No sé si lo he dicho Pero Hemos empezado en champion 2 Division 2 Vale Supongo que nos pongan en champion 3 A champion 2 Division 3 Terminamos el episodio Casi subiendo un rango entero O sea Perdón El episodio no Claro Como yo grababa hace nada El otro episodio Que vosotros habéis visto Hace 4 días Pues Pienso que es un episodio único No Subimos medio Medio rango Por episodio Más o menos Al menos hasta Grand Champion Luego ya ahí se va a complicar Voy a marcar No hace falta Perder el tiempo Voy a dejar toda esta parte del partido La verdad Porque no quiero que Pues se dice que Que se corte nada De la Rankage Sé que es un poco tostón Pero bueno Al menos me veis a mí Haciendo pelote Como si fuera free training A verlo Realmente digo eh Me voy a tocar a huevo En no rendirse Además te intentas marcar autogol Mira ahí estoy el turco Si me gusta Para abajo Nice Bueno Buena primera partida Me ha gustado Facilita Sin complicaciones Sin smurf Bueno Simple Nos han puesto ¿Y el rango? Ahí está División 3 Supongo que terminaremos El episodio de División 4 Vamos a ver Para la siguiente partida Uno de Playstation Bueno Xbox Supongo que es Play Bueno Incluso Nintendo Switch Cuidado Pero va con el Fennec Fennec y Play No me gusta a mí eso Vale Me confío en el compañero Este hombre va a ir a petar Madre mía Se ha dormido Se ha dormido Iba a hacer fake Para ganar el 50 Porque vosotros Si esperáis A que vengan ellos Vais a ganar el 50 La mayoría de veces Y el tío se ha dormido Y digo Pues no Hasta luego No te tiras Vale A ver Mi compañero tiene pink No funi Aquí la tocamos Podemos coger el bus Perfecto Me han matado Y como estoy aquí ya Me tiro Como es el bus de medio Y bloqueamos el pase a medio Voy a estar ahí Dejamos Pusar a nuestro compañero Me he quedado Un poco atrás Para ver que sucede Hacemos un tiro Bueno Está bien El tío Daba un momento Pero ya va bien Ahora es que estos dos No tienen pinta Mi compañero parece Que controla un poquillo Ah pues si que tiene pink Si eh 192 No es su fuerte Buen internet Ay Dios mío el pink Ay Dios mío el pink Vale Lo tengo A ver si A ver Tenerlo no lo has tenido Eh La podría haber parado Quizás Que pasa que va a gole directo Ay Ay Dios mío De mi vida Que se me puede liar aquí Pero este hombre Que está haciendo Tío De verdad Con el pink Mi compañero Se está navegando a cañón Si parecía Que era una victoria fácil No habrá victorias fáciles En este En esta serie O que Me voy a tener que poner TryHard todos los días En rangos bajos También tío Ay de verdad Cómprate un internet Si es que yo ya me voy a quedar atrás No me fío ni que de ser saqué Joder Va haciendo ahí Eses Voy a pushar Porque seguro que me van a dejar el boost Tengo miedo Que me vayan a petar Porque mi compañero Literalmente no ve nada Solo viendo como está jugando Ya veo que no ve nada Hostias No creo que lo eres No creo que lo eres ¿No? Hostia me voy a go-skid 2 Bajamos de aquí Muerta Voy a tirar otra vez Te la bloqueo A ver El compañero Te ha bajado un poco el ping He partido el teclado Me equivoco del teclado Bueno No está nada mal Esto La tengo 30 de boost Así que hay que Pensar bien Qué hacer Este boost debería aparecer Ahí está Esto no ha sido muy buen Chavis de mi parte Pero bueno Y eso Es aún menos La paramos Aguantamos en portería Dime que no llegas ¿A qué godito mío? No godito Pues nada A sufrir Mi compañero se ha tirado Voy a engancharlo rápido en pared Y a volver atrás A saco Que mi compañero sigue naveando Ojo Coldag Un tirito así tímido No se lo espera Se espera un pepo No se esperaba el globo Sí Pues nada Ganando con un compañero Con mucho da Está bien Esto Eso sí Me lo saques Es donde sufro más Porque no sé si voy a dar Si Si le doy yo No hay nadie Bueno Ahora le ha dado Me ha dado ganar A ver Vamos a calmarnos Tenemos un pepo aquí Aquí estoy jugando Súper sobre seguro Porque este hombre va con 180 de pinto El rato Bueno Pues nada Yo soy un bocazas Soy un bocazas No me esperaba que se tirase así A cañón tú Vaya throw Aquí es donde tengo miedo Porque si pierdo el kickoff Creo Lo he ganado Que es como si Estuviera protería vacía Vale Un 50 que yo puedo hacer recovery Vale Vamos a marcar un gold Para asegurar Aseguramos Wow El Dani este Está flipando Vamos Lo que sí que me encuentro En este rango Es que todo el mundo es tóxico Todo el mundo Casi todo el mundo Joder tú Para esperar Este hombre se la comió ¿Le vas a dar? No le vas a dar Aunque te apartas Tenemos un kick Vamos a esperar Que le toque el Dani Voy a intentar pasarse A mi compañero Me meto con una colleja A este Mi compañero La falla Pero Está bien Porque llegamos Lo voy a Lo voy a pasar A mi compañero Mi compañero Es bizco red Literalmente Joder brother Pero como me falla esto Champion 2 ¿No? Esto se pone No ves Alto Un front O algo Hostias Hostias No No El pink Chicos Ay el pink Pobrecillo No he visto Nada Ay Dios Mio A eso me refería De los saques El tío Va con un montón De dago Otra vez Yo me quedo atrás Pero aquí Ya se ven la tele De spearfish Más o menos Yo creo que Se están escribiendo Entre ellos Pues no No he hecho nada He ido literalmente Recto Mil puntas exactos Qué bonito Número El compañero Sigue con lag He puesto cuerpo Me han matado Ah vale Se la parado Se la parado Con lag Vale Dejaré jugar Y me quedo atrás Se marca en propia Bueno Me ha intentado Ay Me he chocado Aquí ya estamos Perdiendo el tiempo Hostia Vende a mi compi El tío Sigue cagadísimo No sé cómo Me he petado La verdad What the fuck Aquí es cuestión De perder el tiempo Ya vamos ganando Tercero Yo me quedo atrás Haciendo pedoteo Tal ¿Dónde tengo arriba? Es como un muerto Espectacular Pues Hasta aquí el episodio De hoy Vamos a ver En qué rango Hemos dejado Supongo que Champion 2 División 4 A ver Champion 2 División 4 Efectivamente Espero que os haya gustado Este episodio Ganando con mi compañero Que va A 200 de ping Con 190 y algo Y va Todo el rato Ahí está Nos despedimos Con un poco de toxicidad De este hombre Y con el otro Dadle like al vídeo Suscribiros A la campanita Espero que os guste Mucho Que os esté gustando Mucho esta serie Y dentro de poco Ya empieza Lo chido Aunque ya han salido Dos episodios Bastante gustosos Los dos últimos Este y el anterior Así que Nos vemos en la próxima Chaves Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.